Hola amigos, por su sabor el limón es la base de muchas bebidas deliciosas y refrescantes en cualquier momento del día. Hoy en menos de un minuto les enseñaremos a preparar una deliciosa limonada cerezada. Los ingredientes que utilizaremos son el jugo de cuatro limones grandes, una taza de agua, cinco cucharadas de azúcar, tres tazas de hielo, doce cerezas y ocho cucharaditas de jugo de cereza para la decoración. Vámonos con la preparación. Vamos a colocar en la licuadora una taza de agua, tres tazas de hielo, el jugo de los limones y el azúcar. Lo ponemos a licuar y está lista la base para preparar la limonada cerezada. Colocamos la limonada en el vaso y le vamos a agregar el jugo de cereza. Y ya tenemos una deliciosa limonada cerezada para consumir a cualquier hora del día. Muchas gracias, nos vemos en patriciabeles.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!